Hola, ¿cómo están todos? Les deseo un feliz y largo fin de semana. Ahora estoy vestida así de estos tres colores porque hoy aquí en Estados Unidos es el día de la independencia. Espero que disfruten con sus amigos, con su familia y sobre todo guardar la distancia, precaución por el bien de todos. Hoy voy a decorar con colores así muy neutros y cálidos porque ya estamos en el tiempo de verano. Vamos a comenzar decorando conditas y espero les guste este video. Ideas mías, ustedes pueden decorar como ustedes gusten, los colores que ustedes elijan, todo es cuando ustedes se sientan cómodos con lo que tienen en su hogar. Vamos a comenzar. Voy a comenzar aquí por el sofá. Estos cojines, como ya los han visto en algunas ocasiones, siempre los pongo porque son neutros y combinan con todas las decoraciones que yo siempre pongo. Estos son de Homewood. Miren el diseño, está muy bonito el diseño que tienen. Estos amarillos, estos los compré en Ross, me costaron 14 dólares el par. Y este, este también de Ross, pero este me costó 4 dólares, 3.99. Voy a decorar acá, este, en el área de la repisa que tengo acá arriba, acá. Voy a poner algunas plantas que tengo yo acá. Todas son artificiales, estas plantitas. Estas que voy a poner acá, todas son artificiales. Excepto esta, que esta me la regaló una amiga y es natural. Está muy bonita esta. Pero todas me encantan porque miren, todas tienen su recipiente de barro, que también eso me gusta porque es como muy activo y bonito a la vez. Ok, así va a quedar esta. Aquí en esta mesita voy a poner este libro, como ya lo vieron en algunas compras que hice, lo compré en Ross. Y aquí voy a poner este pájaro de Hongwood. Y este pequeñito también acá. Voy a poner esta, voy a estar usando muchas canastitas de estas, de miembres, que son como de la temporada. Y no se preocupen por comprarlas en las tiendas, están un poco caras. Yo esta la compré en la segunda por 99 centavos. Y aquí voy a poner esta planta. Con esta planta. Siempre me están usando plantas de colores claros, blancos y amarillos. Y siempre pongo esta garra porque esto le da como la diferencia. Aquí, mis princesas y yo. Así. Acá en esta área yo ya tengo una bandeja acá. Y aquí voy a poner un arreglo de unas amapolas que tengo. Que son estas. Estas amapolas me costaron un 99 en la tienda de Hongwood. Miren, está muy bonita. Tienen sus capullitos aquí. Se los voy a poner así. Y estos candelabros los compré yo en la tienda de la segunda. Solamente les agregué la veladora. Estos me costaron dos dólares cada uno. Aquí tengo yo naturalmente una veladora aromática. Siempre me gusta mantenerla así porque es como un espacio con un buen olor. Aquí en esta área de esta mesita voy a poner este candelabro. Y esta otra plantita que también viene de miembro es así. Pero yo la voy a poner acá. Así. Los candelabros que alguna vez siempre los han visto alguna vez, listos. Y las dos veladoras de color amarillo. Así va a quedar así porque la mesa no tiene tanto espacio, así lo voy a dejar. Aquí en la mesa de acá del centro voy a poner este florerito que las flores son de Warma. Y el florero es de Hong Kong. También tengo otro que es del mismo estilo pero más pequeño. Y por último voy a poner esta flor que es una porta veladora. La compré en Hobby Lobby. Así la voy a dejar. Así de sencillo. Y abajo en la segunda de la mesa voy a poner estos pájaros. En esta mesa de acá voy a poner otra canastita. Miren. También es de miembro. Y todas las canastitas que han visto, aquella y esta y esta que tengo allá, son de la tienda de la segunda. Y yo nomás les agregué las flores, que las flores, estas son de Dollar Tree. Esta es la que voy a poner acá en esta mesita. Así. Y esta casita también de los colores que yo estoy utilizando en tres colores. Aquí abajo voy a poner este retrato de mis niños y de mi hija. También es de color amarillo. Y esta veladora que yo compré en la segunda. Miren el diseño que tiene. Y del mismo color. Esta me salió por noventa y nueve centavos. Bueno, este, esto es todo de lo que tengo. Como pueden ver, todo es muy sencillo y este, de colores muy cálidos y muy acogedores. Espero les guste este video. Os regalen un like. Y espero que la pasen súper, súper bien en este día de independencia de aquí de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video en Decorando Condita. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.